Esta mañana la presidenta del CNE, Diana Atamaínt, se reunió con autoridades del Ministerio de Finanzas en la Plataforma Financiera del Norte de Quito para abordar oficialmente la salida de más de 500 funcionarios del organismo electoral, hecho ocurrido días atrás. Tras conocerse esa decisión, Atamaínt exteriorizó su preocupación por la disminución del personal que afectaría el trabajo que debe cumplir el CNE para organizar los comicios generales del año 2021. En esta reunión que se desarrolló a puerto cerrada, se analizaron posibles soluciones.